Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y es ¿Cuándo debemos cambiar nuestros discos de freno? Ahora bien, cuando ustedes compran un disco de freno, el disco tiene un espesor que es el que nosotros vemos aquí. Ahora, ese espesor normalmente en un disco nuevo es de 1.9 o 1.87 milímetros, dependiendo de la marca son un tricito más anchos, un poquitico más en dalgaditos. Ahora, ¿Cuándo se debe cambiar el disco? Si ustedes miran la siguiente fotografía que les voy a mostrar voy a marcarles un numerito que viene en una de las aspas de nuestro disco de freno. Ese numerito nos va a determinar cuánto es el desgaste máximo que puede tener nuestro disco. Para nuestro ejemplo dice que es de 1.5 milímetros, o sea, que estamos hablando que el desgaste natural que se va a generar con un disco de freno es de cuatro décimas. Hasta ahí es cuando ya deberíamos cambiar nuestro disco de freno. Ahora, cuando ustedes cambien un disco de freno, se aconseja cambiar pastillas también. Sale un poco costoso, pero estamos hablando de seguridad. Ahora, para este disco que tenemos aquí en la mano, voy a hacerles unas fotografías más de cerca para que se puedan dar cuenta, el grado de desgaste que tiene este disco. Este disco se le cambió a un cliente, presenta una falla bastante fuerte. Estamos hablando de que tiene un desgaste de casi un milímetro completo. O sea, estamos hablando que quedó como una telita. Y esto es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque en el momento de que ustedes frenan demasiado duro, puede reventarse el disco y esto puede generarles una falla. Ahora, ¿cómo pueden ustedes saber su desgaste de disco? Para eso ustedes necesitan un pie de rey, como este que tengo yo en la mano. Puede ser electrónico, puede ser mecánico, no tienen ningún problema. Ambos funcionan exactamente igual. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger nuestro pie de rey, vamos a coger nuestro disco, vamos a colocarlo en cero, vamos a cerrarlo completamente y vamos a tomar la medida de nuestro disco. En este momento nos dice que el desgaste es de 1.12 milímetros. Estamos hablando de que está pasado bastante ya de cambio. Entonces, este disco ya tenía problemas. Podemos hacerlo directamente sobre la bicicleta. Si nosotros tomamos la medida directamente sobre nuestra bicicleta, podemos tener el volumen de desgaste que tiene cada uno de nuestros discos. Bueno amigos, esto era lo que quería explicarles el día de hoy. Miremos que es algo muy sencillo, pero que casi nadie tiene en cuenta y es que hay una forma de nosotros saber en qué momento debemos cambiar nuestros discos de freno por seguridad. Recuerden, cuando ustedes cambien discos es aconsejable que cambien pastillas. Si pueden purgar frenos y cambiar líquido de frenos sería lo óptimo. Recuerden que siempre para los frenos se hace cambio de líquido una vez al año, pastillas obviamente cuando estén gastadas y discos en el momento de que presenten un desgaste mayor al que dice el fabricante. Bueno amigos, esto era lo que quería explicarles el día de hoy. Espero la información les guste. Es un video cortico, pero bastante sustancioso. Y recuerden amigos, como siempre les digo, la vida es una escalera y solamente hay una forma de vivirla. Para arriba.